¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¿Puedo hackear este mono? Dice, no, 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 no Ingresos, error O sea, no Simplemente no se puede hackear a este y a este Dice... Ah, ¿puedo hackear esta tablet? A ver, vamos a hackearla, a ver qué dice ¡Hablemos de Zitara! Es la responsable de organizar... ¡Oh, ok! Es como que información de cada uno de los personajes, ¿no? Dice, no me rayes con tus mierdas ¡Ah, ok! Programadrones, OMG Ingresos, error O sea, todos tienen bloqueada su información, ¿se dan cuenta? Todos estos tipos tienen bloqueada su información Bueno, vamos a continuar Ahora sí, con la misión que sigue Donde nos quedamos en el capítulo anterior ¡Hola, mamacita! ¡Hola, my lady! ¿Qué me tienes preparado para el día de hoy? Tengo ganas de trabajar En Newton intentan meterse con nosotros ¿Ah, sí? Consiguieron que retiraran nuestro video de captación de todas las redes sociales Y amenazan con demandar a cualquiera que lo aloje ¿Ah, sí? Eso nos costará muchos seguidores Retirado por copyright Qué molesto No es molesto, sino algo peor Es una declaración de guerra A mí nadie me censura Newton es una puta estafa Recachones Que malgastan su dinero en un club elitista de mierda Esto podría ser grande Nadie se pondrá de parte de esos idiotas Salvo sus miembros Eso sí Nos empotraremos a esa maldita secta de mentira ¿Qué haremos? ¿Qué? A darles por el trasero a esos imbéciles, Josh A darles por la cola a todos ¿Qué andan haciendo? ¿Tratan de abrir una cerradura? ¿No quieren que usemos imágenes de ese cabrón de Jimmy Cisca? Entonces empezaremos por él Es el vocero de Newton Pero es Jimmy Cisca Cuando era niño tenía las gafas de Cisca Y la camisa levantada Y me sabía todo, heridas abiertas ¡Amigo! ¡Yo también! Tengo hasta la lonchera ¡Genial! ¡Qué genial! Estos dos vatos traumados Cisca, ¿no? Ok, cualquiera me lo sé Tiene que haber otra forma, ¿verdad? No lo sé Está aquí para el rodaje de Cyber Driver ¿What? Estaba pensando que podríamos hablar con él Y joder sus relaciones con Newton A lo mejor recapacita y deja de ser tan imbécil Así podré ponerme sus camisetas sin sentirme otro imbécil Un momento ¡Ah, qué buena idea! Dijiste empotraremos No sé si tiene sentido en este contexto A menos que Ok, ok Concentrémonos en Cisca New Dawn tiene material comprometedor de sus famosos, ¿no? Vamos a su centro Nos colamos Y nos llevamos su archivo ¿Estamos de acuerdo? Sí Hablaré con la gente Así que nos vemos allá Vamos todos a empotrar Sí, ya lo escucharon Ajá Empotrador Ese cuate está bien tonto Nada más como que está de adorno Llevan demasiado tiempo aprovechándose de los débiles Al amparo de la religión La iglesia de New Dawn es un fraude En su seno se asciende según el peso financiero La lealtad se consigue mediante el miedo y el chantaje Ellos creen que son intocables Eso cambiará pronto DeathSec revelará los secretos y el auténtico objetivo de New Dawn Ayúdenos Oh, mano Una máscara y protesten en su centro local Que sus líderes sepan lo que piensan de ellos Únanse a nosotros para mandarles un mensaje Se Acabo DeathSec les dará la verdad Hagan lo que deban Vámonos A ustedes A lo mejor A muchos no les parecería algo muy realista Lo que está sucediendo en este juego O sea que Un montón de hackers que manipulan todo con un simple teléfono celular Ahorita no Ahorita no suena muy realista esto Pero créanme que En el futuro que están planteando estas personas Sí lo va a hacer Y de hecho es el mismo futuro que se planteó en la película de Terminator No sé si vieron la película de Terminator La última película No recuerdo si fue la última o la penúltima En la que están hablando Creo que fue la última En la que están hablando de un sistema operativo Quieren detener la creación de un sistema operativo Que quieren implementar para todo O sea un sistema operativo que va a manipular todas Y cada una de las cosas habidas y por haber en una ciudad Desde los vehículos, los semáforos Cualquier sistema electrónico es manipulado por ese mismo sistema Por ese mismo sistema operativo Eso quiere decir que cualquier hacker habilidoso Podría manipular todas esas cosas Y ese es el futuro que también te están planteando aquí Créanme que Para muchos podría sonarles una locura Pero no lo es Esto está bastante realista O sea si en algún momento A Microsoft por ejemplo O a Apple Se les ocurriera decir ¿Saben qué? Voy a sacar el sistema operativo Windows O el sistema operativo Macintosh Para que lo implementen En todo lo que existe Entonces nos pondrían a merced de un hacker La verdad Toda la información que tenemos Estaría a merced de un hacker Él podría manipular la ciudad A su antojo Como lo hace a este mono Que en este caso Me da Me da mucho gusto ser yo El que lo manipula todo Y estoy en un carrito eléctrico ¿Ya escucharon ese motor? Oigan Quítese taxi Que voy en un carrito eléctrico Aguas eh Aguas Cállate Soy de Dedsec Soy su héroe ¿Qué no me ven? Míralos Míralos Son mis fans ¿A poco no? ¿A poco no son mis fans Hay que hackear a ella? ¿O qué? Causamos sensación Debemos conseguir que la gente Vea a Bloom tal como es Marcus Cuanto más tardemos Más confiarán en el CTOS Se acostumbrarán a que las cosas Sean así Y Dedsec serán los locos De la teoría de la conspiración Dará igual que lo que digamos Sea verdad Si la gente no quiere que lo sea Si Pero esto es solo al principio Cuando les revelemos la mierda Que planean tras las puertas de Bloom Nos seguirán en masa Toda la gente que juntamos Nada más por un triste comercial Ahora que hago Iniciar misión Ok Presiono triángulo Y ya Presiono triángulo Y ya con eso Estoy dentro de la misión Por el comercial que hicimos Hay un montón de gente Que si se puso la máscara De Dedsec Que si se está manifestando Ojalá Y así fuera En todos lados Solo le costará a sus ahorros Compre iluminación Solo le costará a sus ahorros ¿Te gusta como distracción? ¿Quieres entrar a echar un vistazo o mejor? Ah sí Y llevo mi ropa de iglesia Bien Compre iluminación Solo le costará a sus ahorros No pues que bonito Gritas muchacha eh Con todas las ganas Compre iluminación Solo le costará a sus ahorros Tengo que entrar Tengo que entrar Pero por allí no puedo Por allí no puedo Necesito cualquier cosa sospechosa Que encuentres Si queremos seguidores Tenemos que generar Mucha rabia No podemos inventarnos algo Si nos atrapan mintiendo Tomarán como mentira Cualquier afirmación Que haga Dedsec No te preocupes Si arruinaron algo Encontraré la forma De descubrirlo Necesito otra cámara Es un placer A este tipo No lo puedo hackear Y creo que es al que Tengo que hackear Este que está en rojo Es enemigo Voy a hacer esto Voy a llamar su atención Hacia acá Y allí me los voy a reventar Justo allí En cuanto se arrimen todos Arrímense todos señores Arrímense todos 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 los quiero ahí Todos juntos ¿A cuántos me llevé? ¿Nada más dos? ¿De verdad solo fueron dos? Válgame Yo creí que serían más De verdad creí que serían más Pero Solo fueron dos Los que se electrocutaron Que lástima Que lástima Tengo que hackear esto Pero no puedo Entonces que hago Si no puedo hackear esa cosa Puedo abrir esta puerta Tampoco la puedo abrir Ah Ya abrieron la puerta Ok Ellos mismos la abrieron Justo lo que necesitaba Que hiciesen Justo Lo que necesitaba Que hiciesen Vamos 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 Ya con esto puedo entrar ¿No? Muérete ¡No! ¡No, no, no! ¡No te metas! No, no es cierto No es cierto No debía haber entrado Cambio de planes Me los llevo Me los llevo Bien Ya me llevé A la mayor parte No Ahora sí me llevé A todos los guardias No quedan guardias Ahora sí nada más Quedan personas Inocentes Aquí No, aquí queda un guardia Este me lo voy a reventar Con esta ¡Ay, no! ¡Qué tonto! La hice explotar En vez de llamar la atención ¿De verdad? Bueno, qué mal Qué mal Ahí lo hice pésimo Pero bueno Vamos a ver qué tal resulta Así ya solamente es un guardia El que está adentro Así que creo Creo que contra él Sí puedo, eh Creo que contra un guardia Sí puedo Vamos a sacar el taser No Olvídenlo Ya llegaron todos Y si ya llegaron todos No puedo hacer nada Ay, perdóname amigo Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Qué mal, qué mal, qué mal Usa saltarín Eso fue lo que se me olvidó La vez pasada Usa saltarín Esto es lo que yo tenía Que haber hecho Desde un principio Utilizar al amigo saltarín Este mono me va a ver Espero que no No me veas No me veas No me veas No me veas No, no, no me veas Escapé Nadie puede Contra el robotcito Abrir Excelente Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ya me vieron Entré por aquí Seguiré derecho Creo que es por acá Donde tengo que ir Me encanta el saltarín El robotcito mágico Saltarín Aquí está Donde tengo que llegar Abrir Acceso Concedido Descarga los datos Del perfil De no sé qué carambas Tengo que subir allá arriba Y si tengo que subir allá arriba ¿Por dónde podré subir? A ver Vamos a abrir esta Con puertita Un segundo piso Híjole Ya me vio Me vio, me vio, me vio Y si me ven Me matan Me van a meter unos balazos Y me ven Aquí hay un mono Pero creo que este no es Este es gente Gente decente Esta creo que es gente decente Así que No hay mucha bronca con eso Usaremos a saltarín acá A saltarín acá A saltarín Bien, bien Subo, subo Estoy subiendo feliz Estoy subiendo feliz Voy a llamar la atención De la gente Hacia ese lugar Observad Observad Cómo me lo reviento Cómo me lo reviento Y Nada más es uno Nada más es uno Ni modo Ahí no Ahí no es Es ahí Velas Eso Eso es justo lo que quería Ahí hay un tipo Que no es No es un problema Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, no, no No me vean No me vean No me vean Están viendo todo Ah, carajo Ya se lo reventaron Al saltarín Me lleva Oigan, tenemos un Deathsack metiendo Las narices ¿Qué? ¿Quién me está acusando? Hay una señora ahí Acusándome No sé por qué Pero bueno Mientras nadie se dé cuenta De que yo estoy aquí Todo estará bien Ay, no puede ser Aquí hay un mono Que ya se percató De mi presencia Y me lo voy a llevar, eh De que me lo llevo Me lo llevo Observad Observad Quítese señor Que está estorbando No se da cuenta No se da cuenta Que si estorba lo mato Ya Voy a sacar el arma Ya Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Ya Me aburrieron Me aburrieron Me aburrieron Me los cargo Me los cargo Adiós Tú también Toma Eso Puros en la columna Para que se les quite Andar metiendo las narices Donde no deben Tú también te mueres Uy, 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 uy Salió uno Salió uno Salió uno Ah, ponte A cubierto en otro lado Baboso Por acá Eso Bien, te mueres tú Se muere este de acá Muerte ya O no Asómate 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 Para que te reviente Eso es Híjole No, no, no No, no, no Eso en la cabeza Uy, le di justo donde debía, eh Justo en el lugar correcto Justo en el lugar correcto Recupérate Recupérate, amigo mío Recupérate Asómate Bien Bien Eso Recargar el arma ¿Cómo la recargo? Ok, ya Ya vi cómo Bien, podemos pasar Pero tengo que subir al siguiente piso Lo malo es que vienen un montón de policías Ya hice un show aquí Ya hice un show aquí Pero estoy en el lugar en el que debo estar Simplemente es llegar hasta este sitio Aquí Presionar triángulo Y listo Acabo de hacer un desastre Que no se imaginan Bueno, sí se imaginan Porque de hecho lo vieron Pero Uf Es que el robotsito Ya no me servía para entrar aquí ¿Saben? O sea, ya llegó un punto en el que el robot No me sirve para estar aquí Voy a agarrar la escopeta Por si se pone más violento el asunto Uf Aquí tenía que hacer hackeo físico O sea, a fuerzas necesitaba venir yo personalmente Y había tantos guardias que no tuve de otra más que matarlos Yo sé que en el primer episodio de Watch Dogs dije Soy un hacker Y los hackers no somos asesinos Simplemente somos delincuentes modernos Y lo único que hacemos es Ehm Lo único que hacemos Es Robar con estilo Pero Cuando se ponen agresivos Uf Está perro el asunto Si se ponen violentos Está perro Listo Objetivo cumplido Ahora sí me puedo largar de aquí Habrá algún sitio por el que pueda salir Creo que este Puedo abrir esta puerta ¡Ja, ja! Y con esta puerta me salgo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero creo que sí me ando matando de un guamazo A ver ¡Aviéntate! ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Qué bien! Guarda el arma ¡Exacto! ¡Exacto! Guardamos el arma Sal del centro de reclutamiento O sea, vete de aquí Hay que salir de ese círculo naranja Hay que salir de ese círculo naranja Y en cuanto salga del círculo Objetivo cumplido ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya, si me ve una patrulla Pues ya no importa Oigan, creo que podemos tener a Cisca como aliado El tipo tiene problemas con la iglesia Hasta planearon una auditoría de emergencia ¿Auditoría? ¿Quieren su dinero? Por supuesto Pero esto es otra cosa Se conectan con cables A unos aparatos electrónicos raros Y juegan a los psiquiatras Unos con otros ¡Ay, es tan tierno! Cisca está esperando ¡Y vengas, carro! Pero el que llegará soy yo ¿En serio? ¡Fuera! ¿Pretendes engañarlo? Improvisemos Tenemos que retrasar al verdadero auditor Recibirá una llamada de Jimmy Cisca ¡Sí! Chicos, tienen que escuchar su opinión sobre Jimmy Cisca ¡Es ridículo! Ahora no tengo tiempo Ya te llamaré ¡Ja, ja! Misión cumplida Lo acabamos de lograr Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Llamarlo? Jason Creo que venías hoy a una auditoría ¡Jimmy! ¡Sí! ¡Sí! Estaba a punto de salir ¿Qué tal va todo? Oh, muy bien Creo que comí demasiadas empanadas, amigo Tengo la barriga un poco... ...inestable para una sesión Si me entiendes ¡Sí! Ah, sí Me entiendo Tengo una diarrea tremenda Sí, te comprendo ¿Fijamos otra cita? Sí, eso habrá que hacer Me tomé un puñado de antidiarraycos Te llamaré muy pronto ¿Prometo? ¿Sí? Me parece Cuídate mucho, Jimmy Estoy en ello Pobre cuate Lo está quemando Diciendo que tiene diarrea Como la vieja broma, ¿no? Nunca hicieron ustedes O les hicieron la broma en la escuela De que te saludaban en la escuela Y te decían ¡Oye, Juan! ¿Cómo van esas almorranas? Era un clásico esa broma Yo siempre la hacía Ahora tenemos otra misión disponible Válgame La otra misión es aquí Operación principal Y aquí hay otra Vean, aquí tenemos otra operación principal Pero no sé cuál sea mejor Esta Dice Reúnete con Grunge En su garage Cuando está Grunge No hay tiempo para aburrirte Contente Reúnete con él En su garage Y descubre Qué ocurre Ok No sé exactamente Qué va a ocurrir Pero vamos a hacer esa misión ¡Vamos allá! Amigo Grunge ¿Dónde estás? Sal de tu agujero Tengo que abrir esto Y me voy a meter Con todo Y vehículo Porque sí Es robado Ya lo sé Que es robado el vehículo Pero somos hackers Así que nos da igual Hola ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? A ver Dame la misión Grunge Ya estoy aquí ¿Qué es lo que me tienes Preparado para ahorita? Hey Grunge Hola M Amigo Espero que tengas los recibos Eh oye Ven a ver esta mierda Espero que tengas los recibos Cuéntenos sobre Haum 2.0 Los sistemas Haum Son completamente seguros Su privacidad está garantizada Una afirmación arriesgada ¿No le preocupa que los hackers Lo vean como un reto? Llámalos por su nombre Deadsec Si quieren enfrentarnos Los invito a intentarlo Haum 2.0 Es un OS con dientes ¿Qué? ¿Dijo nuestro nombre? Sí Este no tiene ni idea De con quién se mete Por eso estaba intentando Entrar al 2.0 Pero Hay un Pequeño Problema ¿Qué anda haciendo Con esa tostadora? Mira Sujeta esto Y quédate atrás Bien El chip Es un poco Difícil de conseguir Mira No tiene sentido Usar el hardware De la versión anterior Para conectarse al S o nuevo Porque Cambiaron los puertos Siguiendo la Guía capitalista Para la obsolescencia Programada Por suerte Un pajarito Me contó Que el 2.0 Trae uno nuevo Desde el primer día Pues qué pena Por ellos Así es Y por eso tú Mi amigo Me conseguirás Un cargamento Reservado De 2.0 Antes de que algún Hacker de buen corazón Le diga a la Haum Como Joderlos Y eso ¿Esa cara Qué significa? Tienes una relación Muy rara Con la tecnología Lo sabes ¿Verdad? Bueno Nomás se quedó Con cara de What? What? Ok Pues cada quien Con sus gustos ¿No? Hay gente Hay gente Que Tiene problemas Psicológicos Y también Son de respetarse Tengo que dirigirme No Esta misión En realidad No es una misión ¿Eh? ¿O sí? A ver Creo que sí Más bien Hay que dirigirnos Hacia este sitio Que está Bastante lejos Consigue información De envío De Haum A ver Vamos a ver Qué hay allá El viaje estuvo largo Y resulta que la cochinada Esta está aquí guardada Tengo que encontrar La forma de abrirla Hackeamos esta cámara Ah No De hecho estoy lejísimos Estoy muy lejos Esto no me sirve A ver Voy a tener que meter A Robotín por aquí Robotín Vas Es tu trabajo Mijo Es tu trabajo Tú eres especialista En este tipo De situations Abrimos esta cosa Ah ¿Habrá alguien por aquí? Espero que no Creo que no ¿Eh? Creo Que no hay nadie Por este sitio Así que puedo hackearlo Muy a gusto El asunto es ¿Cómo carajos voy a abrir esta cosa? Ah Ok Es que es así Era con triángulo Yo estoy tratando De hackearlo Pero en realidad Nada más es Qué bonito Nada más es ponerle Esa cosa ahí Y con eso Se abre la Compuerta esta Listo Gracias Altarín Se te agradece Tu buen trabajo Y tu buena labor Que tienes Eres Maravillosamente Maravilloso Robotcito Ahora Tenemos que entrar A esta computadora Para sacar información Acerca de los locos Estos del sistema operativo ¿Dónde estás? Esperando que no llegue Algún loco por atrás Y me quiera matar ¿No? Dead sick Todo perfectamente Controlado Ya está Ya Tenemos los datos Ah Qué rápido eres Mono Qué rápido eres De verdad Ahora Tengo la lista Estupendo Ahora ve al centro De distribución Y comprueba Cuál de sus camiones Tiene la matrícula Del que se dirige Hacia el centro Al centro de distribución Que está aquí Vaya, qué analógico Te lo dije Ludismo Tengo que ir justo aquí Pero esta es una zona Restringida Así que va a estar Complicadillo Hola chaval Eres divino Eres uno de esos Zombies de Haum Que intenta agarrar Un prototipo De su último dispositivo Soy más bien Un conocedor en tecnología ¿Por qué? ¿Ves a mucha gente Intentando entrar a la fuerza? No desde que empezaron A usar contratistas militares Ahora hay gente como yo Esperando a que cambien de idea Y vuelvan a contratar Guardias de verdad Es difícil, sí El juego se llama privatización Y nosotros estamos En el lado perdedor Ok Ya me dio la información Que necesitaba Tienen militares Resguardando este lugar Y si tienen militares La cosa se va a poner Bastante perra Así que Esperemos Robarle suficiente dinero 53 dólares Transferido a mi cuenta Eh, pues para ser militar No está tan Tan ricachón Como yo habría esperado A ver esta cosa Está ligada hacia acá A este me lo reviento, eh Le voy a reventar el celular Le reviento el celular Pelas, pelas, pelas Ahí estás Oh, no No fue el celular Fue una granada Lo que le reventé Estuvo peor todavía Acerca a este mono Acerca ¡Adiós, papacito! ¿Quién más? ¿Quién más, Quelle? ¿Quién más, Quelle? Ahí hay otro Ahí hay otro Eh, tengo que cambiar De cámaras Para ver si hay más dispositivos Aquí que explotar Debería de haber, ¿no? Más dispositivos Aquí que hackear Yo me voy a ir de aquí No estoy en zona ¿Ya me abrieron La puerta? ¡Wow! ¡Qué amables! Y ya la volvieron A cerrar Claro Claro La abrieron Y la volvieron a cerrar No pasa nada No pasa nada Voy a subir por acá Voy a subir por acá Voy a subir por acá Y voy a sacar Uf No, no, no Creo que estoy Estoy peligrando aquí No debería estar aquí Voy a sacar a Saltarín A ver si él puede entrar ¿Qué está pasando? A esta mona También es del ejército Entonces Yo creo que voy a seguir Con las cámaras Voy a seguir insistiendo Con lo de las cámaras Creo que ya puedo pasar Se fueron los guardias Así que Creo Que puedo pasar por aquí Y esconderme Justo en este sitio ¡Ja, ja! Pasé y no me alcanzaron A ver La guardia Ahorita va a entrar Mírenla Ahí viene Ahí viene la señorita guardia No me gustaría Atacar a una mujer Pero Lo siento Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Hijos de su madre Hijos de su madre Ya Ya me vieron Ya me cacharon Ya me cacharon Ahora tengo que entrar A la fuerza A la fuerza Voy a tener que entrar Ya le hablaron A todos los refuerzos Le hablaron A todos los refuerzos Alguien ¡Ah, caray! ¿Y tú? ¿A qué hora llegaste, mono? ¡Mare! ¡Ah! ¡Le di en la entrepierna! ¡Qué loco! Eso no se hace Eso no se hace Pero bueno Ya lo hice Ni modo Ni modo Si ya lo hice Si ya lo hice Si ya lo hice No, no, no Ponte a cubierto Ponte a cubierto Eso es Eso es Justo lo que necesitábamos Que te pusieras A cubierto Esto se va a complicar Muchísimo Se me va a complicar Muchísimo No tengo otra cosa Que hacer Podría huir De la zona Podría huir De la zona Y regresar Cuando se calmen Las aguas Tal vez Sería lo más adecuado Creo que sería Lo más adecuado Para hacer ahorita ¡Uf! ¡Asómate! Que están llegando Un montón O sea, no voy a poder Si siguen llegando Si no dejan de llegar No la voy a contar Solamente queda No Bueno, de hecho sí Según yo Nada más queda este Bien Ya acaban de llegar Dos más No sé por qué Carambas Hay uno arriba Creo Creo que hay uno arriba Hijo de su madre Hay alguien aquí Gritando ¡Ándele! ¡Ándele! Me lo reventé Pero creo que sí le alcanzó A hablar a la A la patrulla Esa ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Romper esto? ¿O qué? Creo que no puedo Creo que no se va a poder ¡Uy! ¡Uy! Entra aquí Entra aquí Entra aquí ¿Eso? No me puedes dar Desde ahí Mono Desde ahí No se puede Ahora sí es todo Ahora sí es todo Ya no hay nadie más aquí No hay nadie más No hay nadie más Solo este Es la última Que quedaba Y listo Me deshice de todos Ay no manches Hay uno arriba ¿Y cómo subo para allá? Ah ya veo Ya veo Ya veo Me la reviento Me la reviento Por andar de chismosa ¡Toma! Listo Listo Me deshice de ella El asunto El asunto Es que aquí el problema No es que sigan apareciendo El problema Es que no encuentro Cómo pasar Oh no Olvídenlo Ya encontré cómo pasar Tengo que robarme este camión Eso Eso es lo que Tengo el camión Lo que sé que tengo que hacer ¿Esperas? Reinvéntalo Y toma el botín amigo Reinvéntalo ¿Cómo que reinventalo? Ya nadie me ve Voy a esperarme a que se pierda El nivel de búsqueda Para hacer todo lo demás Me pregunto si el camión Puede romper la puerta A ver Vamos a checar Acelérale No Para el otro lado Es para allá Eso ¡Fuerte! ¡Fuerte! No No puede No puede Entonces tengo que encontrar La forma de abrir esto Para poder abrir esto Voy a necesitar La llave Que debe estar por ¡Ah! Aquí está la llave Nada más hay que hackear A esta mona Que se está ¿Qué le pasa? Se está retorciendo aquí Como tlaconete ¡Órale! Como que sabe usar el kamasutra Como que leyó el kamasutra Y anda practicando la señora Ahí está Muy bien Ya está hackeado esto Eso significa que ya puedo abrir Esta puerta Y si la puedo abrir Pues para mí está excelente Ya me puedo robar Este camión El único problema Es que hay que deshacerse Hay que deshacerse De la única guardia Que queda por aquí ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Pero solamente queda una O uno No sé que sea Si será mujer o hombre Pero si solamente hay uno Me tengo que deshacer de ese Y una vez deshaciéndome de ese Puedo dormir tranquilo Aunque creo que no me ve Está en la azotea ¡Ah! Ya lo vi 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 ¿En dónde está? ¿Puedo llegar hacia allá? Espero que sí Espero que sí Espero que sí Espero que sí Adiós Eso Este era el último Que quedaba Ya sin este No pueden hacer nada más Simplemente bajo ¡Oh! Pero qué buena maroma Qué buena maroma Soy un experto En ese tipo de marometas Ahora sí Guarda el arma Para que no Levantemos sospechas Y ahora solamente Tengo que sacar Este camión de aquí Y llevármelo Hacia el garage De Grange Hacia el garaje De Grange Con permisito Con permisito Mira Todos sus autos De seguridad privada Le hablaron Un montón de refuerzos Y no sé cómo carajo Logré sobrevivir Pero lo logré A fin de cuentas Eso es lo único Que interesa Que lo logramos ¡Grange! ¡Ahí te voy! A ver ¿Quién es el que pidió Un sistema operativo A domicilio? Porque ya llegó ¡Cállese señor vagabundo! Usted no tiene derecho A estarme gritando nada Que vive afuera De mi casa Así que no tiene Por qué estarme Reclamando nada Basura Caca Caca Wow Espera un segundo Oye dime Que tengo algo bueno No Basura ¿Qué? ¿No hay nada bueno? ¿No? Ah caray ¿Qué es eso? Bueno ¿What? Se ganaste La lotería ¿Pero es algo bueno? Porque podría ser Malvado No lo sé Estamos hablando De Jaume De acuerdo Prepararé a este infeliz Mientras tú Nos traes Un poco de Cafeína ¿Pero qué es eso? ¿Quieres que les traiga dos cafés? No Él es un robot La cafeína es para ti Y para mí Ok Obvio Obvio Él toma descafeinado Ok Obvio Si es un robot Toma descafeinado ¿No? Estuvieron buenísimos Eso de infiltrarse A las zonas Si me gusta Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy De verdad Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Como siempre A mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias Que les podrían interesar Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!